Señalan que Juan Osorio metió a la hija de Niurka a bailar a Televisa y la hará ganar a como dé lugar. Hace algunos meses Juan Osorio fue acusado de nepotismo debido a que en todas sus producciones incluía a su hijo Emilio Marcos y por si fuera poco, ahora el productor utilizó todas sus influencias para hacer que Romina, hija de Niurka Marcos, fuera incluida en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy. No cabe duda que el descaro de Osorio no tiene límites. A Juan Osorio no le bastó con haber sido acusado de favorecer la carrera artística de su hijo Emilio, ahora el productor de la telenovela Nunca te olvidaré utilizó todas sus palancas en Televisa para hacer que Romina Marcos fuera incluida en la nueva edición de Las Estrellas Bailan en Hoy. Romina Marcos, además de ser la única hija de Niurka, también es cantante y actriz. Durante su corta carrera la joven de 26 años ha logrado aparecer en algunas telenovelas y series de televisión. Sin embargo, su escasa trayectoria ha estado marcada por los escándalos que ella misma ha provocado. De tal palo, tal astilla. Al inicio de su carrera Romina tuvo que enfrentarse a las críticas del público, ya que debido a sus kilitos de más continuamente era blanco de burlas y comparaciones con su madre, lo cual la llevó a tomar terapia psicológica para que así pudiera aceptar su figura y que esto no siguiera dañando su naciente carrera artística. A pesar de que Romina Marcos no es hija de Juan Osorio, él la ve como si fuera su retoño. Y para ayudarle a salir de sus problemas psicológicos y económicos, el productor utilizó todas sus influencias en Televisa para que Romina pudiera participar una vez más en el reality show de baile del matutino hoy. Recordemos que en la edición anterior del show, ella resultó ganadora, pero debido a problemas con la producción, no tenían planeado invitarla en esta nueva edición. Obviamente no y no contaban con que Osorio haría todo lo que estaba en sus manos para ver a Romina triunfar una vez más. Juan Osorio no solo exigió que su oxijastra fuera parte del elenco, sino que también se le considerara para ser la ganadora. Debido a que él siente que tiene mucho talento, pero sobre todo hace este tipo de cosas porque todavía siente algo por Nurka y cree que así la puede convencer de regresar a sus brazos. Quien aparentemente se mostró muy en desacuerdo con la decisión fue Andrea Legarreta, pues obviamente ella tiene sus favoritos y Romina no está en la lista de la gente que le cae bien a la presentadora. Así que con el fin de sacarla de la contienda se ha mostrado sumamente grosera con sus críticas durante el concurso. Recientemente la llamada juez de caramelo le dio una dura crítica a Romina. Legarreta le pidió que se pusiera a hacer ejercicio para que pudiera bajar de peso porque a pesar de que su interpretación había sido muy bonita, se notaba que a su compañero le costaba mucho trabajo cargarla. Dichos comentarios fueron tomados a mal por los seguidores de la hija de Nurka, por lo que señalaron que Andrea es una persona muy envidiosa pues es evidente que desea ver ganar a sus favoritos y cualquiera que les haga competencia son vistos de la peor manera. Claro que debido al historial de la conductora, eso nos sería de sorprender. Nos queda claro que si el productor Juan Osorio quiere ver triunfar a Romina en las estrellas Bailar en Hoy y pretende seguir haciendo feliz a su exesposa Nurka, primero tendrá que convencer a Andrea Legarreta porque de lo contrario los favores que pidió serán en balde.